Hola a todos, aquí Killer con un nuevo video. El día de hoy volvemos a qué decks tendrían los personajes de X franquicia. Y esta vez volvemos fuerte, ya que después del video de los Primarcas de Warhammer, vamos con un clásico de clásicos del mundo oriental, de un anime muy querido por todos. Saint Seiya, los Caballeros del Zodiaco. Bueno, aquí veremos los decks que podrían llegar a tener los Caballeros Dorados. Por lo menos los Caballeros Dorados de la obra clásica, ya que, bueno, hay varias generaciones de Caballeros Dorados. Los de los Canvas, Omega, los de Next Dimension, que quién sabe cuándo siga, y los de un nuevo spin-off que me enteré de su existencia hace dos días. Así que, bueno, una vez dicho esto, pues primero, no olviden suscribirse, comentar, compartir, dar like, y todo eso, para hacernos más vistos alrededor de YouTube, el algoritmo, el famoso algoritmo. Así que, bueno, tampoco olviden unirse al servidor de Discord. La próxima semana ya estamos haciendo el torneo de Custom Cards, que ya está completo, o sea, ya no hay inscripciones, pero les recomiendo sí ir para así ver cómo funciona la cosa, en caso de que se haga otro, que muy probablemente sí lo hará. Así que, bueno, una vez dicho esto, vamos a ver entonces, qué decks tendrían los grandes Caballeros Dorados de Saint Seiya. Así que, bueno, ¡comenzamos! Sí, como advertencia, pues, al ser los Caballeros Dorados personajes tan específicos, por así decirlo, simplemente hay decks que quizás, pero quizás no sean 100% compatibles con el usuario que les gusta. Así que, bueno, espero sepan entender. Y comenzamos, por orden, con Mu de Aries, el Caballero Dorado de Aries, un tipo bastante querido por el fandom, realmente. Bastante... Realmente impuso desde su primera aparición. Milo, siempre fue genial. Pero bueno, Milo se caracteriza por sus poderes psíquicos, y su ataque característico, el polvo de estrella. Por tanto, le daría un deck de sincronía, basado especialmente en Stardust Dragon y sus versiones evolucionadas. Ya saben, el Shooting Star, el Shooting Quasar, o el Shooting... O el Shooting Majestic. Cosas así, además del Blasar y todo. Es un deck que creo que le quedaría bien a Mu, que es una estrategia que se basa mucho en las estrellas, incluso varios... Más bien el hecho, o sea, me fui por el camino fácil, no lo negaré. Stardust, polvo de estrellas, Mu, Stardust Dragon. Así que, los Stardust para Mu. Seguimos con Aldebaran de Tauro, y Aldebaran fue uno bastante difícil, pero muy difícil de darle un deck. A él decidí darle la estrategia Dual Avatar en representación a su fuerza bruta. Sumado a que llega a tener cierto parecido con el Dual Avatar principal, lo cual podría ser... Como les digo, intenté ir por todos los lados. Un deck relacionado con los toros, o quizás un deck relacionado con una fuerza brutal, o algo parecido al Gran Cuerno, así que realmente no encontré nada más que esto que pudiera caerle menos. Aunque bueno, dudo que muchos se quejen. El buen Aldebaran tampoco, a pesar de que era buen pana, era muy pana, era un tipo muy agradable, pues ya sabemos cómo está en la serie. Seguimos ahora con Saga de Feminis, uno de los dos personajes más... más populares por el pan. Saga, a diferencia de Aldebaran, fue extremadamente fácil darle un deck. Dream Mirror. Y es que, a ver, son literalmente criaturas actuales, criaturas básicamente bipolares, las cuales tienen un lado bueno y justiciero, además de un lado malo y peligroso. O'Neiroth incluso podría representar las dos caras de Saga, y por ende, ser perfecto para él. Realmente, Dream Mirror es posiblemente el mejor deck para este caballero. Algo... Espero que quede bien. Sin embargo, aún no nos vamos de Géminis, ya que, aunque no era el portador original de la armadura, sí que la portó durante un tiempo. Canon. Canon de Géminis, un personaje también muy querido, y que yo prefiero. Y pues, con respecto a Canon, en lugar de simplemente darle un deck que represente a Géminis, como tal, decidí explorar más la ruta del dragón marino, porque sí, Canon también es el dragón marino original, no importa lo que digan, sí que lo era. Y a él decidí darle un deck de Umi, el cual estaría enfocado principalmente en Daedalus, el dragón marino, siendo su estrategia principal. Daedalus es difícil de invocar y es molesto, sí, pero... es una estrategia muy poderosa, que representa también el ataque kamikaze, que tendría, que usaría Canon contra Radamandi. Algo que personalmente me parece hasta bueno. Ahora bien, seguimos entonces con Deathmash de Cáncer, uno de los dos caballeros más basureados por la serie. Deathmash es un loquito. Es un loquito, el cual disfruta de la muerte, y siendo un criminal de guerra. Un tipo de lo peor realmente. Y no, Soulos Gold no es canon. Así que bueno, para Máscara de Muerte, decidí darle el deck Destiny Board. Estuve tentado a darle zombies, no lo voy a negar. Pero para mí, Destiny Board hubiera sido... No, mejor dicho, Destiny Board es muchísimo mejor. Y de esta forma representa la conexión de este caballero con los espíritus, los fantasmas, y el concepto de la muerte. Algo que le queda bien. No negaré que le queda bien. Y ahora seguimos con uno muy difícil. Uno que fue muy, pero muy molesto, de ponerle una estrategia. Aioria. Con Aioria tuve problemas. Para empezar pensé... Sí, para empezar pensé, pues podríamos ponerle un deck de bestias, que representa a los leones, así flame quizás. Pero luego dije, no le queda para nada. Y ya hay varios caballeros que no les quedan sus decks. Así que decidirme por la ruta del relámpago, ya que a Aioria se pasa sus técnicas mucho en los poderes eléctricos. Y pues pensé, ¿qué arquetipos de trueno podría poner? Pateryman era obvio que no. What? Mucho menos. Thunder Dragon no le queda para nada. La Thunder Family, aparte de ser un deck ultra desconocido, tampoco queda tan bien. Así que dije, ¿habrá algo que represente la electricidad, la energía, el poder y la velocidad? Y sí, sí hay algo. Los Sprite. Sí, los Sprite son básicamente plasma. Criaturas hechas de plasma y electricidad. ¿Y cuál es el ataque característico de Aioria? Plasma de relampa. Simplemente por eso. Realmente. No encontré ninguna otra forma de ponerle un deck adecuado a Aioria y creo que los Sprite por lo menos hacen un trabajo decente. Y con esto seguimos con otro caballero muy popular. El segundo más popular y me espero mucho el odio de varios fans. por esto, pero a Shaka le puse Fire King. ¿Por qué Fire King? Un deck que sí está bien, está entretenido, pero no es la gran cosa, pues... representa perfectamente la mitología hindú. Shaka, aunque no lo parezca, es hindú. El tipo incluso es la reencarnación de Buda y tiene conexiones con otros dioses del panteón hindú. No lo parezca. Por tanto, Fire King, que representan a diferentes deidades, que son sus avatares, por ejemplo, Yaksha, Ganesha, Garuda, pues... realmente es lo único que se me ocurrió. Pensé en darle un deck agente, pero sería alejarse mucho del tema, ya que el concepto de Shaka y su técnica es el Sansara y los infiernos y todo eso. por tanto, los agentes no le quedaban. Así que decidí por los Fire King. Seguimos ahora con Doko, el caballero de Libra y uno de los más pangirleados de todos. Es que vamos, el tatuaje de tigre le ayuda mucho. Pero en fin, con Doko me fui por la rama de las armas porque, después de todo, el caballero de Libra es el guardián de armas legendario. Para él, pensé en algunos decks basados en cartas de equipo, pero ninguno le quedaba perfectamente y además, el más obvio, que era un arquetipo de guerreros, lo veremos más tarde. Por tanto, decidí darle a los Heroic. Los Heroic, aparte de una mentalidad heroica, son literalmente héroes de leyenda, al igual que Doko, pues, podrían quedarle bien. Pero lo que me convenció es el hecho de que los monstruos más poderosos de los Heroic e incluso los monstruos pequeños representan armas. Monstruos pequeños siendo armas comunes y los Monstruos Exit armas legendarias, al punto de poner totalmente la balanza a su favor. Y pues, considero que le queda bien a Doko. También pude haberle puesto Swordsoul, que Swordsoul no es una mala idea ya que representa el tema del dragón, las espadas, es una opción realmente, es una opción. Así que bueno, Swordsoul y Heroic. Seguimos con Milo, posiblemente el personaje más, pero más complicado de darle un D. ¿Por qué digo esto? Muy simple. Milo es un tipo que está basado en dos. El preparar la muerte de su enemigo con su aguja escarlata, dándole una muerte lenta, en el sentido Milo te ataca y no te das cuenta. Pero, era una muerte muy lenta por todo el dolor que causa. Muy horrible. Por otro lado, también está Scorpio, su signo zodiacal que es de la explosión. Ahí tenía dos rutas, guiarle por un deck de Insectos o un deck de Burn. El de Insectos, me imaginarán que no encontré nada, pero nada adecuado. Y Trooper, no. Insector, no. Así que pensé, vamos por la ruta del Burn. Y que deck es el mejor Burn que además hace daño sin que puedas hacer nada al respecto. Trickster. Sí, sí, lo sé, lo sé. Sé que, estéticamente, no le queda para nada. Pero, es lo más cercano que pude encontrar para representar su técnica. Aquí, me comí mucho la cabeza y no pude hacer nada más. Pero, intentando buscarle un poco, un poco de lógica, el anime de Santia Shaw, el Speed of S, pues, técnicamente, son, como área, entre que, mal no recuerdo, alumnas o admiradoras de Milo, por tanto, podría representar a las, a las santas de Santia Shaw. Es rebuscado, sí, pero es lo mejor que tengo. Que bueno, Milo Trickster. Seguimos ahora con Ayoro. Ayoro es de Sagitario, un tipo, extremadamente, mitimizado, por así decirlo, romantizado, eso, un personaje muy importante pero que prácticamente nunca hemos visto. Y no, Soul of Gold no cuenta. Así que bueno, para Shura, pensé, Tellar Knight, simplemente Tellar Knight. Milo. Así que bueno, el deck Tellar Knight sería para Ayoro. Como dije, no tengo mucho que decir de Ayoro, así que simplemente le doy su dedo. Seguimos ahora con Shura, el portador del Excalibur. Porque sí, un español, con nombre japonés, aprende el Excalibur. Hurumada en una noche de cobre. En fin, Shura tendría obviamente Noble Knight. Es que realmente, más que nada por el hecho de las cartas de equipo y el hecho de que la carta principal del deck es del equipo Excalibur. Es que es obvio, o sea, no hay, no hay ninguna otra forma de decir las cosas. Shura, Noble Knight. Aquí no hay mucho que explicar, Excalibur. Seguimos ahora con Camus, un caballero que, bueno, el tipo es muy querido o muy odiado. Realmente, no hay punto medio con este. Y Camus merece un deck que represente poderes, el hielo. Y ahora bien, ¿qué decks enfocados en el hielo funcional está ahí? Pensé en las Ice Hader, pero no le quedan para nada, pero para nada. A lo mucho por la armadura de Acuario, pero Acuario está basado en un hombre, así que no. Por tanto, el otro deck es Ice Barrier. Y es que a ver, Camus dentro de todo vive en el arco. Vive ahí, entrena ahí y enseña a otros ahí. Por tanto, ¿le queda dentro de todo el ártico podría considerarse la barrera de hielo? Sumado al hecho de que sus monstruos jefe, los dragones de la barrera, especialmente Shrishula, pues, alcanzan el maldito cero absoluto. No hay otra explicación. El cero absoluto es la técnica máxima de Camus. Por tanto, es la encarnación del propio trijito. El deck Ice Barrier es para Camus. Y finalmente llegamos a un caballero que, otra vez, muy basureado por el propio manga y por los propios spin-off, textos en los canvas, Gloria Albafica, pero bueno, no es el protagonista de este video, de esta parte. Ese es Afrodita. Y pues, Afrodita fue bastante simple, realmente. Un deck Rose Dragon. A ver, el hecho de que Afrodita use rosas de diferentes colores para sus diferentes técnicas, da la clara referencia a que su deck sería Rose Dragon. Cada dragón de rosa tiene una habilidad diferente dependiendo de precio, mejor dicho, su color. Siendo el dragón de la rosa negra y el dragón de la rosa rojista sus mejores. Por tanto, pues, este es Ege para él. Y es que Steve, eso sería todo, chicos. Espero que hayan disfrutado esto. Me carcomí mucho la cabeza con varios caballeros. Aldebaran, Chaka, Milo, Milo, especialmente Milo, fueron difíciles. Ay, lloros un poco porque había olvidado la existencia de los Tellerland. Pero Milo, fue el peor para mí en ese momento. Pero en fin, espero que lo hayan disfrutado. comenten qué barajas podrían haber funcionado para cada caballero si es que les parece. No olviden comentar eso y pues, una vez dicho esto, tengan un gran día y adiós.